Bueno, Mar Juárez, bienvenido. Nos da a conocer las comisiones que se han armado por motivo de la celebración de la feria. En sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Quetzaltenango, se determinaron las comisiones para la Feria Centroamericana de la Independencia 2023, la cual se desarrollará durante el mes de agosto y septiembre de este año, quedando presididas por las siguientes personas. Administración de Feria a través del Consejal Tercero David Armando García. Los certámenes Señorita Quetzaltenango y Señorita Deportes a cargo del concejal suplente Alex Castro. Niña Quetzaltenango por la concejal primera Katia Minera. Pequeña Flor del Pueblo, Yomial Tinimit Reschelahugnog, la concejal suplente Ingrid Guzmán. Ucoxijal Mayab Tinimit a cargo del concejal octavo Edgar Racancoj. Juegos Florales Hispanoamericanos, la concejal primera Katia Minera. El certamen literario juvenil, el síndico primero Marios y Fuentes. Propaganda, Adorno y Turismo, el síndico segundo Alan López. Protocolo y Atenciones, la concejal primera Katia Minera. Exposición de piso y plaza, el concejal tercero David García. Desfiles y carrosas, el concejal noveno Rodrigo Villatoro. Diversiones populares, el síndico segundo Alan López. Parqueo y tránsito, el concejal noveno Rodrigo Villatoro. En total, en este caso, el presupuesto designado para las comisiones es de tres millones seiscientos ochenta y cinco mil quetzales. ¿Qué se sabe si, dónde será este año la feria, si ya se designó CFMED nuevamente o si se está buscando otro? Bueno, lo que se ha previsto, sólo a la espera de la oficialización, a que se pueda notificar el acuerdo correspondiente. Y a partir de eso, se está haciendo ya todo el proceso administrativo para la transición de las instalaciones, luego de que el Ministerio de Salud clausurara las actividades del Hospital Temporal COVID-19 en este recinto. Por lo tanto, la Municipalidad de Quetzaltenango, a través de sus distintas direcciones y dependencias, está realizando verificaciones, inspecciones en las instalaciones para determinar qué tipo de arreglos se necesitan para tenerlo en óptimas condiciones. ¿En algún momento se mencionó algún tipo de monumento dedicado a las personas fallecidas en este centro? Sí, también se está previendo a través de la Gerencia de Infraestructura, de acuerdo a lo que ha manifestado el señor alcalde, para poder hacer este homenaje y que quede permanente a la memoria de las personas que fallecieron por COVID-19, justamente en estas instalaciones que la Municipalidad habilitó y contribuyó para que funcionara como un hospital temporal.